Hola Future Agent de la industria Call Center, si estás aquí es porque estabas viendo el video anterior donde te dije que vinieras con el objetivo de poder enseñarte cómo podrías tú record the words, es decir, grabar de una mejor manera ese vocabulario de tal forma te pueda quedar ahí, ahí en la memoria de largo plazo y lo puedas utilizar más en tus conversaciones. Así que vamos a ello. Una de las cosas que tenemos que hacer es buscar nuestro diccionario. Como estábamos hablando en el paso número uno, tienes que buscar el tópico. Una vez que encuentras el tópico, vas a buscar seis palabras. Veamos lo siguiente. Nos vamos a ir a Logman Dictionary y en Logman Dictionary ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para poder aprender un nuevo vocabulario. Nunca, pero nunca, pero nunca te vayas a simplemente Google traducirlo porque al cabo de 48 horas se te va a olvidar esa búsqueda que pudiste hacer. Pero si haces lo que te voy a enseñar en este momento, vas a tener la oportunidad de que quede en la memoria de largo plazo. Entonces, veamos lo siguiente. Imaginémonos de que estás navegando, encontraste una palabra y la palabra que encontraste fue sure. Vamos a hacer sure. Pongamos un ejemplo. Vamos aquí, escribimos sure y una de las cosas que vamos a hacer, no una, sino varias de las cosas que vamos a hacer es saber que este tipo de tópico está relacionado mucho con lo que es la naturaleza. Ok, muy bien. Entonces, miramos la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es copiar la palabra y nos vamos a ir a nuestro libro o a nuestro cuaderno donde tú puedas record the words. Study better vocabulary. Y vas a tener lo siguiente. Word, pronunciation, meaning, synonyms, collocation, example, and substitutions. Entonces, la palabra que estamos aprendiendo en este caso sería sure. Así es simple. Sure. Podemos ver de que la palabra tiene su pronunciación. El botón rojo es una pronunciación británica y el botón azul es la pronunciación americana. Sin embargo, antes de ir a la pronunciación o cómo se escucha, podemos utilizar el siguiente fonema o los siguientes fonemas, que en este caso sería la pronunciación de sure. Véalo por ti mismo. Ahí sería sure. Es una o larga. Sure. Ok. Ahora, esa es la forma como podemos practicar la pronunciación. Podemos escuchar ambos sonidos. Veamos. Sure. Ese es británico y la pronunciación americana. Sure. 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 Y luego vamos a ver si es contable o incontable. Vamos a lo que es el significado. Vamos al significado. El significado de sure en este caso sería The land along the age of a large area of water such as an ocean or lake. Ok. Veamos si la palabra tiene algún sinónimo. Veamos. Podemos ser. Ahí tenemos los sinónimos. Tenemos ashore, offshore, on shore. Ok. Por ejemplo. Copiamos. Los ponemos por acá. ¿Verdad? Luego, miramos si la palabra tiene algunas colocaciones. Tenemos shore area of sand, shore mud, shore low land along of age of the sea, a lake, etc. Right? Tenemos algunas colocations por ahí. ¿Verdad? Una vez que vamos con la colocation, vamos a lo que es el ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo? Por acá lo tenemos. Son las oraciones. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejemplos para esta palabra. Escuchamos el primero. We could see a boat about a mile from shore. Y lo repetimos. We could see a boat about a mile from shore. Y utilizamos este. Un ejemplo. Una vez que tenemos el ejemplo, ahora vamos a utilizar la regla de sustitución. ¿Y qué consiste la regla de sustitución? Hacer una oración que sea verdadera para nosotros. Que sea verdadera en nuestro mundo. Estamos hablando de shore. ¿Qué significa shore? It's the land along the age of a large sea. Podemos ser la vez pasada que fui a la playa. Alright. Last time I went to the beach. Last time I went to the beach. I was playing football on the shore. As simple as that. Y es así como tienes que buscar esas seis palabras al día que te van a ayudar a adquirir de una mejor manera el vocabulario y lo puedas utilizar. Y de esta manera es como tú puedes adquirir nuevo vocabulario. Simplemente estudiando la estructura de la palabra. Esto te va a ayudar muchísimo a recordar la palabra en el largo plazo. En ese momento donde necesitas demostrar tus habilidades de comunicación. Ahora te soy muy honesto. Con una hoja de blog blanca puedes hacer el layout para poder estudiar las palabras que estás aprendiendo. Sin embargo, puedes adquirir nuestro layout. Este layout que hemos hecho de las palabras para que lo tengas un poquito bonito, más ordenado. De tal forma que solo te toque transcribir la nueva palabra en el layout. Y esto nos va a ayudar a crear un fondo para destinarlo para becas para todas aquellas personas de escasos recursos y que necesiten prepararse para una entrevista en la industria de call center. Tiene un precio simbólico de cinco dólares y si quieres adquirirlo, lo único que tienes que hacer es contactarnos para mandarte los detalles y hacer tu compra del layout. Muchas gracias por ver esta pequeña explicación y ahora puedes regresarte al video principal. Muchas gracias.